Te arrasaste hasta mi corazón, maldito en tus ojos, mi perro en ti Y en las garras de mi perro, me deslindó Ay, hasta en el cuello el sol Me acordaste de mi vida, que me hace paso de escondida Ya no te daré lo que me pidas, te daré lo que mereces Me voy, sin decirte adiós Lágate todita sus mentiras, búscate otra en mi niña con ilusión Te encuentro algo mejor, te mandaré una costa Al final la luz me trajo a la salida, porque te puedo olvidar Al final la luz me trajo a la salida, porque te mandaré una costa Ah, harta de ti ya no estoy Me dio fuerza a las caídas, ya señaron las heridas Ya no te daré lo que me pidas, te daré lo que mereces Me voy, sin decirte adiós Lágate todita sus mentiras, búscate otra en mi niña con ilusión Te encuentro algo mejor, te mandaré una costa Al final la luz me trajo a la salida, porque te puedo olvidar Ah, harta de ti ya no estoy Me dieron fuerza a las caídas, ya señaron las heridas Ya no te daré lo que me pidas, te daré lo que mereces Me voy, sin decirte adiós Lágate todita sus mentiras, búscate otra en mi niña con ilusión Te encuentro algo mejor, te mandaré una costa Al final la luz me trajo a la salida, porque te puedo olvidar Un saludo